¿Qué pasa chavales? Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo porque Fornite ha metido un modo de renderizado de todo el juego, ¿vale? Y está muy bien porque así saca el máximo rendimiento, que de hecho se llama rendimiento, saca el máximo partido a tu PC, ya sea antiguo, de 1389. La cosa es que lo que te permite hacer el modo de rendimiento, lo único que te permite hacer es tocar las texturas, obviamente, la resolución de la pantalla, los FPS o los Hz como algunos dicen, la distancia de visión y las texturas, ya no puedes tocar nada más. Y la verdad es que está fetén. Vale, como podéis comprobar, se puede tocar, es que se me olvidan las cosas, ¿vale? Se puede tocar los FPS, ¿no? Lo puedes poner a lo que quieras, limitado. Yo lo tengo a 120 porque así los coge. Y como os estaba diciendo, la resolución, mira esto no lo sabía yo, la resolución la puedes tocar, esto sí. Las sombras no, el antelasing, el efecto y el procesado, lo han quitado directamente. Y solo han dejado estas tres cosas que son los que utilizan, ¿no? Al día a día, ¿no? No sé. Y esto es el modo de renderizado que no me salía, ¿vale? Yo lo tenía aquí, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Es una tontería. En beta, pero sacaron este ayer del alfa, lo sacaron ayer y dijeron, vamos a probarlo. Y esto es lo que estaba diciendo, todo esto no se puede tocar. Todo esto lo han quitado porque se supone que va al juego ya demasiado fluido. Así que vamos a echar una partida. Vale, como podemos apreciar, la oclusión ambiental la han quitado directamente. Vale, como podemos comprobar, está la textura de cómo salió el juego prácticamente. La oclusión ambiental la han quitado, todo, o sea, me han dejado en plan para que coja el máximo rendimiento. Ya están estas gentes, yo me voy de aquí. Me voy. Hasta luego. Han dejado el juego para que coja el máximo rendimiento, por lo que veo, ¿vale? O sea, podéis apreciar aquí que está esto, que parece... Tío, hombre, eres... Ay, ¿qué le he dado a esto? A tu casa, gorda puta. Pues eso, podéis comprobar de que han quitado las oclusiones ambientales, todas. Han dejado el juego para que coja... Si has llegado a esta parte del vídeo, pon en los comentarios texturas. ...al máximo rendimiento, porque a mí normalmente aquí me suele bajar a 80, ¿vale? Con el ordenador que tengo. Es viejo, sí, pero tiene potencia. Y me suele bajar, me suele bajar mucho a 100 FPS o cosas así. Y sin más dilación, vamos a continuar la partida. Vamos a dejar de lado todo lo nuevo que han metido. Que solo han sido esas dos cosillas nada más, o sea, no han sido mucho, pero... Esta poja no me voy a curar, porque este me ha dado... Aquí un leñazo aquí. Y me ha quitado vida. Venga, ya, venga, cuéreme ya. Tengo plisa por ganar. Bueno, a ver... Hostia, nube, ¿qué dices? Bueno, pues vamos para arriba. Madre de Cristo, tú. Oye, ¿no hay ninguna lancha? No, no hay... Hostia, no hay lancha, tú, es verdad. Vaya, vaya. Pues bueno, había... Hostia, me acabo de quedar flipado, ¿eh? Me creía que estaría más cerca, pero es que está... Está en la otra punta del mapa. Vale, eh... Bueno, si llego... Si llego aquí y me cojo... Ah, no, que está dentro. Entonces, tengo que correr. Oye, que todo el pecoño. Ah, a ver qué me das. Bueno. ¿Y esto? ¿Esta cosa tan bonitica? Voy a echar esto hacia afuera. Debería de recoger los materiales rápidos e irme. Porque es lo... Es lo... Es lo suyo, ¿vale? Es lo suyo, porque si no... Voy a morir aquí como un subnormal. Bueno, si ha llegado a esta parte del vídeo... Quiero que me dejes en los comentarios. Si sabes cómo se aumentan los FPS en un juego... Yo quería que era cambiando la gráfica... Pero no es así. No es cambiando la gráfica, ni mucho menos. Así que... Si me podéis ayudar... Os lo agradecería bastante. Está arriba en el tejado. Por Dios. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero me tengo que llevar esto. Échate esto. Échate esto. Corre, 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 corre. Vámonos. Vámonos. Me da... Me da igual, me da igual, me da igual. Vale. A ver si salgo por aquí. Corre, 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 corre. Tengo pensado subir arriba y tirarme con el... Pero no creo que llegue. ¡Hostia! ¡Qué vuelo! ¡Adiós! No hubiese... No hubiese avanzado, culica. Otro. La virgen, tú. ¿Cómo he hecho esto? ¡Nui! Medio mapa me he recorrido, tú. Dame otro, dame otro, dame otro. ¡No! Bueno, me conformo con esto. Y con esto. Puedes ir a las moscas, por si mueras, ¿sabes? Este juego nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, por lo menos estoy un poco más al lado. Pero igualmente... Con las vendas. Bueno, con las vendas y con el botiquín llego, creo yo, ¿vale? A ver. Mira, sigue nadando, sigue nadando. Sigue nadando. Sigue nadando. Sigue nadando. 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 Me ha dado la vida eso, ¿eh? De la granada. Yo creía que no iba a llegar tan leo, ¿eh? Vale. ¿Habéis visto cómo construye? No, esa piedra, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? No. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Que no me deja seguir adelante? ¿Qué pasa? ¿Por qué no carga? ¡Bueno! Venga. Modo rendimiento. Te la he llevado, hermano. Te la he llevado, pero bien llevado. Y yo, pues, como soy un rata de mierda... Pues me voy a ir a cogerme esto y me voy a pirar. O sea... Eso es que está más claro que el agua. No sé, que me pegue un tiro así de suelte. Un tiro de suelte, hermanos. Pártelo, pártelo. ¿Para sacar a gente en todos lados o qué? ¿Para saltar el agua? No. 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 Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Era solamente enseñando lo que tenía nuevo del modo de renderizado del mapa y toda la historia. Está muy bien. Sinceramente, está muy bien. Pero yo creo que debería de coger mucho más. Por lo menos, digo para mi ordenador, ¿eh? Desde los 120 podría coger mucho, 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 mucho más. Pero, bueno, no me quejo. Han llegado a 120 y se ha quedado estable. Bueno, a todo esto, suscríbete y os dejo un vídeo por aquí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.